Gran triunfo para el Club Deportivo Real Barranca Bermeja de la categoría Primera C, quienes obtuvieron la victoria en el compromiso que se jugó este domingo por el Campeonato Nacional organizado por la de Fútbol Colombia. Los dirigidos por Mario Rosado disputaron el compromiso de vuelta frente al equipo Interpatios del Departamento del Norte de Santander, donde lograron la victoria con un gran marcador. El compromiso finalizó 1-0 con anotación del jugador Víctor Ureña, quien consiguió abrir el marcador del partido. Con este resultado, el equipo logró en el global un 2-0, lo que significó un paso más a la tercera fase del evento.